Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Bad Grand Story. Hace nada hemos derrotado aquí unos cuantos bosses en la mina esta chunga, en la caída esta del laberno donde nos guardaban un par de demonios para tocar las narices. Nos metimos aquí y nos enfrentamos a un drake de aire. Un drake no, un dragón de hecho. Tengo una movida ahora y es que no estoy muy seguro de cómo orientar el capítulo, porque podemos seguir para adelante, pero tenemos un montón de caminos inexplorados y me estaba preguntando si debería volver para explorarlos. Por aquí, por ejemplo, a la izquierda había una sala con tesoro. En estos otros caminos, una de las salas... Ah, no, no, no llegué a explorar ninguna de las salas. Me lanzé derecho aquí, donde también hay otro camino. Creo que voy a volver para atrás y voy a explorar lo que hay por allí. Lo que no tengo ni idea es lo que llevo equipado. Vale, llevo la Angel Wing. Nuestra espada mata demonios. Voy a equipar la Carrion, porque aquí lo que más hay es orcos. Y así pues les haré más pupa. Los que había que sabían hacer magia... ...sobre todo hacían... ...de hechizos. Pero bueno, me voy a poner este bicho, que así a lo mejor no necesito estar cambiando todo el rato... ...cuando me encuentro una gelatina o algo. Llevo el Heavy Shot, el Gain Life, el Raging Ake. Me puedo cambiar el Gain Life por el Dueling Impact... ...y me evitará algunas movidas. Y en defensa... ...Reflect Magic, Reflect Damage. Y me debería poner... Ah, y lo que pasa es que no tengo nada para protegerme de... ...no puedo proteger de Parálisis y Namnes, pero... ...bueno, eso me vale... ...contra los mocos azules. Podemos tenerlo. Coño. Esto me hubiera ahorrado un rato de espera el otro día. Y había un Trap Clear más abajo. Creo que por aquí. En uno de esos huecos había un Trap Clear. Creo que... ...aquí está. No sé si hay más trampas, pero... ...por si eran moscas. Ah, no, mierda, que me habían cerrado. Lo he dicho, me voy a explorar el resto de la mazmorra. Sí, están cerradas... ...a ver si está tan bien. Pues sí, está cerrada con la llave de hierro. Bueno, pues nada, olvidad lo que os he dicho. Ya exploraremos esto en una segunda vuelta. No hay... ...tesoro por aquí, ¿no? Quizás ahí. No, no hay nada. Ok, pues nos vamos. A ver qué nos aguarda... ...el futuro. ¡Uh! Esos bloques aún no los habéis visto. Estos bloques... ...eh... ...son magnéticos y deslizantes. ¿Vale? Si yo esto lo empujo, va a ir en línea recta hasta que se choque con algo. Si, por ejemplo, aquí lo empujo para arrimarlo al bordecito y saltar, pues se vale al precipicio. Pero además son magnéticos. Ah, no, no, espera. Los magnéticos eran otros. No, no, este simplemente se desliza. Es que hay luego otros que también tienen luz, que son así como un poco también futuristas de este rollo. Y que son unos azules y otros rojos. Y los iguales se repelen y los distintos se pegan. Una vez se pegan, no se separan. Aquí tengo que saltar para la derecha. Esto es más fácil cuando uno tiene una ballesta. Y si no voy a tener que tirar... No, es que los Break Arts no tarjetean a los... Vamos a ver si la lanza llega. Si no voy a tener que hacer un salto mítico. No, espera. Estoy en colgantes. Hostia, pues la lanza no llega, ¿eh? ¡Ah! Buena esa. Confundir el botón de... De salto con lo de guardar el arma. Hostia puta. Me voy a acabar matando a pesar de que pierdo solo 20 por caerme al precipicio. Vamos a ver si tenemos alguna magia. Hostia, tener que tirar de magia para esta mierda, ¿eh? No puedo tarjetear a eso con una de... Hostia, tener que quemar... No puedo de verdad enfocar una caja. Madre de Dios. Pues nada, esto va a haber que hacerlo a las malas. Porque no había otro camino. Pues nada. Tiene que haber otra solución, entonces. ¿Qué puedo hacer con esta caja? Con esta caja no puedo subir yo. Allá. Con esta lo único que puedo hacer es empujarla para acá y volverme a subir. Me estoy dejando algo muy obvio porque si no tengo más caminos, eso sale a Under City West. Aquí está todo cerrado. Y no hay más que mirar. Si es que si eso está todo cerrado... Porque yo la llave de hierro no la tengo. Claro, por eso me ha dicho que está cerrado con la llave de hierro. Te voy a intentar pasar. Hostia puta. Pues lo que había que hacer era ser un ninja. Me tomaba por culo todas las cajas. Me las voy a cargar todas. ¡Ay! Os recortaré. Os habré recortado un rato de lo que he estado de ambulancia. No ha sido mucho rato, pero... Hostia puta. Estamos en la Under City. Aunque he oído pasos con armadura, voy a dar por sentado. Que eran algún tipo de esqueleto o... O zombie, que es lo que había aquí en la Under City West. Entonces yo me voy a equipar la Soul Keys. Y ya veremos lo que nos encontramos. Y... Bueno, la Swansong nunca molesta. Hostia, suena a Dullahan. ¡Hostia, es un Dullahan! ¿Os acordáis que esto fue uno de los... Como el tercer boss? ¡Qué cabrón! ¡Al pechote! Como en los viejos tiempos. ¡Qué cabrón! Lo defiende muy bien el pechote, así que... ¡Ja! Recuerdo cuando me solías hacer esto, cabrón. Te vas a llevar una mala sorpresa. He aprendido algunos trucos desde entonces. Compenso bastante. Compenso bastante. ¡Ay, qué cabrón! A esto no le afecta la fuerza que me has bajado. Pégame. No, no le voy a hacer ni el de Generate yo de vuelta. Bueno, igual sí, porque la fuerza que se ha aumentado también es resistencia. Así que sí, le meto el de Generate le meto más daño. Lo deduzco por el hecho de que le he empezado a hacer menos. Pero yo la verdad es que... ¡Ay, qué puto! ¡Ah, es Evil! Debería estar usando mi espada. Y entrenándola. Bueno, a ver. Lo que he perdido de afinidad era contra humano. Pierdo el Prostasia. Eso es verdad. Pero bueno, en teoría debería hacerle de todo modo más daño con esto. Bueno, no sé. La daga tiene mucha afinidad a la luz. Le meto algo de daño en el pecho. ¡Ah! Y si otra cosa que puedo hacer. ¡Qué cabrón! Es resistencia al silencio todavía. No solo era cosa de que fuera vos. Debería haber ido al pechote. Pero bueno. Buen pombo. ¡Ah! ¡Bam! ¡Qué cabrón! Voy a intentar mantenerlo de todos modos. El pecho lo defiende bien. Esa es la movida. Ok. Calló. ¿Estamos en qué lado? ¡Ah! Estamos en un lado que conecta con algo que ya hemos visitado. Esto que tiene un latch. Efectivamente. ¡Dabuten! Pues... Entonces abrimos lado nuevo. Y luego vemos que ahí hay otro lado. Allí hay un cofre. Y habrá que hacer ese salto. Entremos desde aquella puerta. ¡Qué siniestros son los espacios en negro estos! Vale. ¿Dónde estamos exactamente? ¡Ah! De aquí salimos al Snowfly Forest. Entonces entramos desde aquí. Esto estaba cerrado con la llave de plata. Aquí peleamos contra el cangrejo. Ahí hay una de esta. Con la llave de hierro. Llave de hierro. Esta es la que viene de las minas. Y eso es llave de plata. Entonces tenemos un acceso más al menos. Guay. No voy a guardar. Y vamos a ir por aquí. Vale. Esto ya sí que son zombies. Bueno, esqueletos. En cualquier caso, I'm dead. No. Uh. He tenido un pequeño golpe de lag. Ah, sí. Que me he cambiado el... El reflect damage. Tengo el cuadrado ahora. Me lo voy a volver a cambiar. Si me sale instintivo el círculo... Ah, vale. Ya sé por qué lo tenía cambiado. Voy a ponerme el impact. En cuadrado. ¿Esto qué es? Llave de oro. Efectivamente. Y esto nos lleva a otro área. Veremos a cuál. Vale. Esto parece centro de la ciudad. Qué cuadrante. Este. Todavía no hemos avanzado. Una de las salidas... Que es la que estamos baja a la undercity. Y hay otra salida. Y luego el resto conecta con... ¿Ves que tiene un puntito azul? Que es lo que conecta con la interrogación. Y tenemos el puntito de abajo a la derecha. Que es blanco. Que eso conecta con más delta un center east. Aquí hay un punto de guardado. Entonces tenemos estas dos. Esto. Conecta con una zona que al parecer aún no conocemos. Voy a explorar primero... El resto de esta zona. Hay caballeros. Como suele haber en el centro de la ciudad. Está ya capturado por... Los hombres de Guildenstern. Los espadas carnesíes. Alguno sabe Heracles. Ahí está. Es un mapa grande este. Le va a dar tiempo a bufarse muchas veces hasta que llegue. Ah, bueno. Pero está al otro lado de un río. ¿Tú a dónde crees que vas? Por si sabes magia tú también, amigo. Es duro este cabrón. Me he puesto a cien de riesgo solo con este imbécil. Tilt glow y un basinet. Ese cabrón lleva una ballesta. Ah, mierda. Lo bueno es que como me he metido un dañete... Se lo puedo ir devolviendo con el Raging Egg. A ver si aquí defiendes menos. A ver si aquí defiendes menos. Lamento que el gameplay de espadazo sea silencio. Pero si no, es un poco difícil concentrarse. Voy a curarme y me voy a desequipar. Me voy a salir del modo de batalla. Para ir bajando riesgo. Pero no creo que este cabrón fue el que llevaba Heracles. Efectivamente. Hay más peña por ahí. Se está metiendo Prostasia. Con suerte para cuando llegue hasta aquí se le habrán pasado las dos cosas. No tiene ningún panel curativo. Ya será pasar el Heracles. A ver amiga, hay que prepararse para la batalla. Pero no cinco años antes. Voy a dejar que me pegue una hostia o algo, ¿no? Se vuelve a bufar. Qué asco de tío. No me gustas. Y te voy a silenciar ahora para que no te metas Prostasia tampoco. Toma. He dicho que te silencio. Qué difícil. No estoy viendo la exclamación, ¿eh? No sé si se estaba mostrando o no, pero yo no la estaba viendo. Hostia, me ha dado una armadura de agán en el cacho de puto. A ver si esto es... No. Por algún motivo pensé que a lo mejor esto sería un panel de clear. Las trampas que son paneles de cura te suelen quitar el riesgo también. Anda, mira. Esto me lleva a otra zona que será murallas de la ciudad. Imagino. No tenía latch. La verdad es que las dos zonas deben de ser la misma. No sé. Ya lo veremos. Qué bonito es este sitio, la verdad. Eso sí. Me gusta mucho. Aquí hay más caballeros. Uh. Ralente. Hago muy poco daño. Uh. Vulcan lands. ¿Un triángulo? Perfecto. Sí era en triángulo. Me gusta su escudo. Se me ralentiza un poco esto cuando le abro la esfera. Esto tiene mucha facilidad de irse a la mierda rápido. Si me dejo golpear. Sobre todo porque el caballero que tengo aquí detrás todavía no ha actuado. Voy a intentar matarlo. Debería matar a este y curarme. Me encanta su espadón. Es una versión superior del que llevo. Es muy Dragon Slayer. Voy a curar. Que me meten ahora a un crítico y me destrozan. Si no, acierto el Impact Guard. Y no me fío de nada de que lo vaya a acertar. Tremenda cura. Hice muy bien en no fiarme. No me hubiera matado ese daño, pero... Pero tampoco ha sido crítico. Podría haberlo sido. Vale. Creo que se me ralentizaba al abrir la esfera porque ya eran demasiados enemigos. En un mapa que a lo mejor es grande. Tú ya te tienes que morir. A ti te estuve pegando un rato. Venga. Y me queda este, cabrón. Que llevo un martillote que te cagas. A ti te di unas pocas hostias, pero no tantas. Aún así, si le he llegado a reducir la movilidad... Tanta vida no te quedará. Va, muérete. Venga. Ya no habrá nadie más. Esto es donde estaban hablando Samantha y Nisa. Y luego vino Guildenstern. Y yo vi a través de los ojos de Samantha y Guildenstern le dio un bofetón y me sangró la cara a mí. Era aquí, delante de ese taller. De hecho, creo que Nisa exploró ese taller. Esta puerta no se abre desde este lado. Este está cerrado con el sello de Catrella, que no tengo ni idea de lo que es. O sea, era una flor como todo. O sea, todos los sellos son con el nombre de alguna flor de alguna planta. Qué cabrón, bola de fuego. Oh, lento. Bueno, más daño te haré con el Raging Ake. Eso por si te escapas del combo. Hostia, este cabrón no sabe defender la cabeza, ¿eh? Con razón lleva casco. No, yo voy a seguir insistiendo. Bueno, ahora me da igual. Si la bola de fuego ya me la has metido, amigo. Ah, qué buena. Ir a lo físico no te va a salvar. Bueno, te va a salvar si me dejo golpear. Uy, qué poco daño base. Ah, porque me ha debilitado el brazo. Míralo, lo tengo en naranja. No puedo subirme a este tejado. Ah, mira, eso es otro taller. Hostia, el taller que está cerrado. Ese o este trabaja la plata. Este trabaja la plata y el damasco. ¿Sabéis cuál es la putada? Que no tengo nada más de plata. Solo tengo la daga. Pero creo que no tengo nada más. Bueno, de todos modos, tengo que echar un vistazo a mi equipo. Porque me han dado algunos... Algunos equipamientos. Esto es hierro. Bueno, así es de mayor calidad el Tid Glove que el Countlet. Fijaos si es de mayor calidad que con un material inferior me siga aumentando las defensas de abajo a la derecha. No tiene malas afinidades base. De hecho, tiene mejores afinidades elementales que lo que llevo. Es una mejora, neta. Aunque sea de hierro, me lo voy a equipar. El Van Brace... Es mejor... Que el Gauntlet. Vale. El Gauntlet ha quedado completamente fuera. Al menos tal que lo pueda recombinar con algo. Este Basinet es superior como equipo. Pero es inferior en... Bueno, no te creas. En las elementales lo equilibra un poco. Uf. Me lo voy a equipar. Armadura de escamas muy superior. Muy superior. Perdemos en las afinidades, pero... O sea, es muy superior. En general. Y no tenemos... Ah, sí. Tenemos unos Ring Leggings de bronce. Pero son inferiores como equipo y como material. Y en las afinidades que tiene también. Bueno, pues ya es algo. En equipamiento es que no tenemos nada de... O sea, esto... El Soul Kiss es un Scrama Saks de plata. Teníamos un cetro de plata o dos. Podemos intentar combinarlos entre sí. Para ver si podemos hacer un cetro de plata superior. O para ver si combinados con la daga nos hacen una mejor daga. Y de Damasco no tenemos nada. El Damasco es el material mejor que hay. Entonces, vamos a ver qué podemos sacar. Ah, esto está como arma. No lo puedo sacar... Suelto. Pues quería que tenía dos bastones por algún motivo. Ah, es que el Shilela es de Agane. Amigo. Creo que voy a sacar la ballesta. Ha habido un par de situaciones en las que he echado de menos tener una ballesta, ¿eh? Y... Sigo pensando en la idea que comenté una vez. De que el arma contra demonios, que en vez de ser una espada, sea una ballesta. Comentadme si os interesaría ver eso. No voy a sacar esto, porque como no puedo trabajar el Agane... No me sirve de nada sacarlo. Y la ballesta la sacó... Solamente por su... Ah, al final lo he sacado o no lo he sacado. Vale, sí. La ballesta la sacó exclusivamente por su valor de utilidad. ¿Vale? Ningún otro motivo. Para poder disparar a cosas que estén lejos. No para hacer daño a cosas que estén lejos. La puedo usar en algún momento, ¿sabes? Con algún bicharraco al que no me quiera ni acercar. Lo puedo intentar silenciar desde lejos. Pero si hay un bicharraco de ese calibre, seguro que es inmune al silencio también. Además, si el silencio de todos modos, luego me tengo que acercar. Entonces... Vamos a ver si puedo mezclar... El... No, Assemble no. Combine. El Scramasax... Con el Wizard Staff... ¿Hace un Saber Maze? ¿What the fuck? Hostia, pero combina la fortaleza contra Phantoms. Y también demonios. Me cago en mi vida. Voy a acabar convirtiendo mi daguita matademonios en un martillazo matademonios. Sé que alguno de vosotros, Alekai, está hard ahora mismo con la idea. A ver, a mí me parece blasfemo. A mi cerebro le resulta blasfemo. Porque yo las mil veces que me he pasado este juego, tenía una daga matademonios. Pero también tenía un martillo matabestia, ¿sabes? Y como no voy a tener uno ahora, pues voy a sacarme, voy a hacerme un martillazo. ¡Oh, sí! Guay. Lo que no sé es si tengo algún agarre para martillo. Si no, tengo que volver a visitar el container. Tengo el Sun Face. Tiene un hueco para dagas. Que le meteré el... El Yokus. ¿Y cómo lo llamo ahora? Porque ya Saulkiss parecería irónico. ¿Sabes? Me tenéis que dar algún nombre para el pedazo de bicho este. ¿Cómo lo podemos llamar de momento? No sé cómo llamarlo. No le voy a poner nombre de momento, ¿vale? Va a ser Sabermaze. A secas. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Que eso siempre inspira el ver el arma. A ponerle un nombre. Tendré que salir del menú. Ah, no. Mira. Si lo podéis ver, es un pico. Cualquier demonio debería temer esta aberración. El Pikachu del averno. Madre de Dios. ¿Esto sabéis lo útil que me hubiera sido esto con los demonitos de mierda del final del capítulo anterior? Sí, sí, tú vuela. Mira mi pedazo de esfera de acción. Cabronazo, hijo de puta. Te destruyo. Genial. Pues ya ha valido la pena la visita aquí. Chachi, pues tenemos un nuevo arma mata demonios. Digo mata fantasmas. Bueno, si es que con esto también podemos matar demonios. Tenemos 25 afinidad a la luz y 7 demonios. No está mal. Pero bueno, mata muertos, mata fantasmas. No voy a hacer otro arma contra fantasmas. Que lo llegamos a planear una vez. El hecho de poder hacer un cetro o algo contra fantasmas. Pues mira, abortado. Podríamos intentar hacer uno elemental a secas. Pero realmente no tiene mucha utilidad en principio, creo yo. Pero bueno, en ese caso sí que puede ser una buena idea intentar convertirle Angel Wing en una ballesta. Y tendríamos pues una variedad decentita de armas. Bueno, pues nos vamos. Ha sido muy provechosa esta visita. Vale. Ah, mira. Ahí arriba hay... Ah, de aquí cayó el tipo. Me gustan un montón las calles de... Oh, yeah. Bueno, en realidad no me viene muy bien. Porque quería ir con la vida baja para seguir pegándome con peña. Pero, vale. Pues hay que almacenar el dato de que eso existe. Vale. Tengo que matar al cabrón del shotel antes de que se buce él. Bueno, o silenciarlo. Ven aquí, cabrón del shotel. Hijo de perra. Hijo de perra. Solo me has hecho más fuerte contra tu amigo. Toma. El puto tridente este. Es una lanza, ¿vale? Es un arma de tipo lanza normal y corriente. Qué cabrón. Se ha hecho fuertote. Con lo que pega este hijo de puta. Espero que no sepa encima de su magia. Pero yo por si las moscas le silencio. Podría haberle metido un degenerate, ¿sabes? Pero... No sé. Bueno, de hecho voy a hacerlo. Que ahora mismo me mete otro crítico y me destruye. También podría curarme, pero entonces tardo más en matarlo. Ah, pero le quito el silent. ¿Por qué? Eso me parece... That's illegal. Eso está muy mal. De hecho... Está muy mal. Venga. Era por si las moscas. Vera Root. Nunca sobran. Por ahí no se puede subir. Qué bonita la ridera. Hay más casitas al fondo. Me flipan los entornos de este... De este juego. Por aquí no hay ninguna trampa. Ni ningún panel. Por aquí no me puedo subir. Esto está cerrado con la llave de bronce. Oh, la tengo. Qué guay soy, ¿no? Tengo llaves. Voy abriendo cosas. Me meto. Porque eso tiene pinta de ir a un undercity o algo. Hostia, pues no lo sabemos. Vale, pues aquí ya teníamos dos salidas que no hemos explorado. Una cosa que está cerrada con un... Pestillo. Y otra con el catleya sigil. Hostia, que hay una habitación. Ah, vale. No está en el workshop. Vale, sí lo hemos explorado. Vale, pues vamos a bajar aquí a las profundidades. A ver qué nos encontramos. La nueva campanada del día. Hostias. Estamos en el undercity este. Sí. Sí. Sí, amigos. Estas marionetas de niños diabólicos creo que eran demonios, no fantasmas. Ni muertos. Voy a comprobarlo, pero... Es sitio para sacar la espada. Alguno está ahí diciendo... El hacha. Digo, el pico. Estrena el pico. Pero, de momento... Estos que yo sepa no usan magia. Sí, son evil. Creo que estos no usan magia. Joder, macho. Ah, pues sí que usan magia. Por lo menos silencio. Silencio a esto. Uy, qué blanditos. Es una cosa muy siniestra que decir al acuchillar un niño con una espada, ¿no? Uy, qué blandito. Pero todos hemos visto esos hilos. No engañan a nadie. ¿Cuánto me durará el silencio? Me dan ganas de esperarlo porque creo... Vamos, esto tiene pinta de que voy a entrar por esa sala y voy a encontrarme con un boss. Entonces, no sé. Me da como cosiña, ¿no? Entro ahí a lo loco. Venga. Nada puede mal ir, sal. Hostia puta. La cocatriz. Este es un jefe puto. Es mago. Y creo que no lo puedo silenciar. El abdomen es el punto débil, pero lo defiende muy bien. Por lo general. ¡Oh, oh! ¿Será este un boss que no veamos? Vale. Ha tenido una entrada chunga, pero no ha sido realmente un boss. Oh, Grimory intensito. Me da Heracles, por fin. Este no preocupéis que acaba siendo un enemigo normal. Joder, lo he reventado súper fácil para tener una presentación. Creo que es porque a estas alturas del juego, como solo te has encontrado como demonio a los diablillos estos enanos, no esperan que tengas un arma contra demonios. Yo recuerdo que la primera vez que llegué aquí, le hacía uno de daño por golpe. Además me resistió mucho los... Me acuerdo que fue un combate muy largo y muy duro. Estaba yo aquí preparado para ir con todo, tener que buffarme y tal y cual. Pero bueno, no pasó. Suscribíos y dadle a like. No hay ningún cofre. Esta sala es como la del cangrejo. ¡Hostia puta! Ahí se ha ido ese pestillo, aquí hay otro boss. Aquí está, este sí es el boss. El otro era de broma. Es un liche, ¿vale? No es un elemental de oscuridad. Es un poco peor, de hecho. Vamos a ir a la mano del cetro. ¡Oh, buena! Hostia, con ese crítico que le he metido, igual... ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, le he hecho un Saruman, no desesqueable. Bueno, en realidad eso era Gandalf, pero... Spoilers, mierda. ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Hostia, voy bien preparado. Me gusta la espada que hemos hecho para matar demonios. Liche. Info de los liches. Aparte que saben el mismo hechizo de luz que sé yo. A ver. Ah, mira, me ha dado su bastón. Es de hierro. Ya veremos contra qué es bueno. Nos puede ser útil como material para combinarlo. Agalese Chain, la cadena de Agalese... Vale... No nos dice lo que da. Luego lo veremos. Ah, esto abre en la mina de... Limestone. De... Coño, lo diré. Bueno, una... Esto es una cantera. Vergüenza sobre mi geología. No recordar la traducción de Limestone en castellano. No me coño. Eh... Manatonic. 100 de maná. Elixir de magos. Es que estaba pensando... Eh... Bueno, sí. Que el... Ah, el espíritu... ¿Este nos va a dar el teleport? Nos ha dado el teleport. Nos ha dado el puto teleport. Ponía el espíritu del liche y le habla a Ashley. Y hemos aprendido el hechizo teleport. Guay. Ese hechizo, ya os lo he comentado más de una vez, nos permite teleportarnos entre puntos de guardadoras. ¿Vale? Eh... Genial. Nos aparece ahora... No, no nos aparece aquí. Pero nos aparecerá la opción de teleportation por aquí en el mapa. Digo, en el menú este. Cuando estemos en el punto de guardar. Eh... El hechizo que el liche sabe... Sabe el Spirit Search. Este. Eh... Creo que sabía alguno de silencio o alguno de estos. Y creo que tenía el de área de luz. Pero ahí a lo mejor me estoy columpiando. Y... Supongo que a lo mejor sabía también el Dark Chant. Que es la versión del Spirit Search de oscuridad. Venid, que estoy on fire. Que hoy estoy que regalo a los críticos. Eso sí, no me pidáis que... Que meta un buen Raging Egg porque no tengo daño metido. Ya que no voy a hacer daño con el Raging Egg... Me voy a curar. Y por lo menos no llevo el brazo en amarillo, ¿sabes? Sí, total. Para el daño que voy a hacer, pues voy a full. Esto es llave de hierro. Yo la que tengo es la de bronce solo. Mira, un Leecher. Esto era por si te había costado mucho el anterior. Hostia puta, otro crítico. ¡Ja, ja, 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 ja! Clergy Roll. Báculo clerical. ¡Ay! He intentado hacer dos veces el mismo combo. ¡Qué listo soy yo! Aquí tiene que haber un cofre. Eso es. Es decir, no puede ser una sala vacía. Solo con... ¡Ah! ¡Otro Liche! Esta espada se llama Mojito. Ya me cae bien. Stone Bullet. Esto es como un agarre, ¿vale? Para montar una ballesta. Que esta será con daño... Con daño Romo. Anillo de Titán. Este creo que daba resistencia a tierra. Grimorio Naoyer. Tiene Psycho Drain. Vale, que reduce la inteligencia del enemigo. ¡Y la llave de hierro! Vamos a desensamblarla Mojito. Es una Falchion. No está mal. Creo que es la misma espada esta, ¿no? No estoy segura ahora mismo. Puede que no. Puede que me equivoque como un cateto. Y un cretino. Ok, vamos a abrir una puerta de llave de hierro. Mira, una Cocatriz. Me habrás esquivado el golpe, pero... No te voy a dejar que me toquen los huevos de cualquier manera. La Cocatriz tiene mucha resistencia mágica, si no recuerdo mal. Hostia, pues no recuerdo mal. ¡Qué sorpresa! A ver si me puedo acercar un poquito más. Y apuntar la otra parte del cuerpo. Es que tengo muy poca puntería aquí. Ahora debería englobarla bien. Uf. Nada, venga, lo voy a intentar. Que quedaría muy guay. Lo intenté y fracasé. De nuevo. Pues nada. La vieja y confiable. Esto es un poco más lo que cabía esperar. Ah, es una bestia. Yo creía que era demonio. Vamos a sacar la masa. Y darle una hostia a tomar por culo. Aprovechamos y miramos el... Clergy Road. Esto es mediocre. Esto no tiene nada de interés. Y esto físico... Esto no tiene nada. Me quedaré con sus piezas. Pero en sí, pues no tienen afinidades que me interesen, la verdad. Crunch. Voy a mirar el anillo también. Y no sé si había alguna otra cosita. Sí, tiene un par de anillos. Agalest Chain. Es contra Evil, precisamente. Ah, y Edgel. Esto Edgel y Piercing. Dabuten. Y humanos. Guay. Bastante útil. Uf. ¡Hostia! Me he puesto muy pesimista. Pero vaya un ostión. Vale. Pensaba que iba a durar más este combate. Igual que cuando el boss. Pero bueno, este sí ha sido un poco más representativo, al menos. Vale. Eso nos lleva a otra zona. Y esto sigue. Esto nos lleva a... No sabemos qué zona. Entonces voy a ver si esto es simplemente una sala con cofre. ¿Sabes? Que es un... Un final de camino. Un culo de saco. Voy a dejar que baje un poquito esto. Probablemente tendré que sacar la espada. De nuevo. Vale. Acá hay un boss. ¡Oh! Sí, tengo que sacar la espada. Este es básicamente el Dullahan de nivel 2. El Night Stalker. Si no recuerdo mal, se llama. También es mago. Pero no se le podrá silenciar, me imagino. Voy a hacer dos cosas. ¿Prostasia? No voy a andar con tonterías. Estoy volviendo a grabar esto. Porque aunque en principio debería ser un paseo, si es mínimamente como la vez anterior. La vez anterior tuve bastante suerte y no tiene por qué volver a ocurrir lo mismo. Solo habido un cambio respecto de lo que visteis antes. Y es que en la tienda, aparte de que he puesto un agarre distinto para el martillote que hemos juntado de plata. Me he metido en el inventario, en el baúl. Y he sacado un guisarme que tenía y el shield era agital. Y los he desmontado. Y con el agarre de uno de ellos, que era mejor. Pues he hecho el mismo martillo, ¿vale? A ver si me vas a dar guerra, ¿eh? Drain Mine. Vale, me va a quitar PNs. Vale, voy a dar por sentado que no se le puede silenciar. Como por fin le he enganchado un combo. De esta le debería poder matar. No. Pues la jodí. Porque ahora tengo que ir... A poquitos. No le debe quedar mucha vida, de todos modos. Vale. El siguiente es el liche. Cogemos el Grimory de Intensitos. Y me voy a esperar, amigos. Os editaré esta parte del vídeo. Venga, con todo, ¿eh? Vamos, el liche. No ha peleado, tío. Lo he intentado, pero no me ha dado pelea. Tengo que animarme, tengo que animarme. Me ha puesto un poco de mal humor que me haya crasheado el emulador ahí. Espero que no se haya notado demasiado. Un poquito, seguramente. Venga, a ver, lotería. Creo que fue exactamente lo mismo que me tocó la otra vez. Nos llevamos todo eso. Aprendemos teleport. Maravilloso. En esta sala tampoco había ningún cofrecito, ¿no? A lo mejor ni lo miré. Pero no. Es exactamente la misma sala que la otra, de hecho. Cuando ya vas avanzando bastante en el juego, pues te vas dando cuenta de que se reciclan... ...la mayoría de las salas. No tenían mucho... ...presupuesto ni tiempo de desarrollo. Dentro de que es un juego de square. De hecho, la trama de este juego fue un tercio de lo que se había escrito. Porque les recortaron en tiempo y en dinero. Imaginaos lo que hubiera podido salir. Vale. Aquella puerta de la izquierda creo que es la que está cerrada con la llave de hierro. Llave que encontramos aquí, donde hay otro par de marionetas y un liche. Esta marioneta está dándole metido el criticazo de ciento y pico que le metimos a la primera, ¿eh? ¿Qué haces, tío? O sea, ¿has tenido la ocasión de tirarme una magia? ¿Y has hecho eso? Bueno, por lo menos no te dejas silenciar. Pero tu historia acaba aquí igual. Pero no te has dejado silenciar. Tu cuenta, tu historia. Vive tu verdad. No en esta vida, pero ya me entiendes. Ok. ¿Qué me das, manabull? Por cierto, uno de los... El tipo del tridente me dio un barbote. Un casco. Ah, mira, puedo coger la mojito entera. Esta vez. Y he montado el ambar de jean que tenía. Lo he montado en uno de los escudos. Así que ahora mismo tenemos un escudo de hierro, creo que es. Uno de los escudos circulares, que no es el de agane. Eh, que tiene una resistencia al aire, que te cagas. La próxima vez que me encuentre algún cabrón que me quiera tirar un Thunderbolt nivel el que sea. Pues lo hará. Pero tendré un escudo con 30 de resistencia al aire. Y me tiraré un Prostasia o un bloque haga falta. Bueno, mira, tú ya si quieres huir. No voy a subir mi riesgo contigo cuando tengo aquí a este cabrón. Vamos a huir del bichín. Del pequeño, ¿vale? Mierda. Seguimos caminando alrededor de este. El otro, como lleva un Spadín, no nos alcanzará fácilmente. Bien. Ah, qué mal. Bueno, ya debería poderlo matar. Aunque falle. Bien. No voy a perder apenas riesgo caminando con el arma. Voy a dejar que me dé una hostia. Mi cabeza ha ganado resistencia contra el mal. O venga. Bajamos el riesgo de nuevo. Esto salía hacia algún sitio. Entonces el Night Stalker estaba aquí. Voy a meter un Save State. Por si esto me vuelve a crashear. Porque como no hay punto de guardar aquí... Claro que la otra vez también creía que había metido un Save State. Y no funcionó de nada. Pero bueno. Si crashea, crashea. Es lo que... Ahí no puedo hacer nada. Espero que haya sido una cosa de una sola vez. Porque me tocaría un poquito la polla. Que me pasará más veces. Voy a actuar de manera distinta de todos modos. Voy a empezar la pelea ya. ¿Es este el capítulo en el que no vemos a los bosses? Me voy a tener un Prostase y un Vera Root. ¿Vale? De hecho no le he silenciado. Pero le debería haber silenciado. Porque el cabrón está retrocediendo. O sea, se inicia que quiere tirar alguna magia. También es verdad que su espada tiene un poco más de alcance que el mío. Pero no entiendo por qué se iba a apartar de mí. Uh, qué cabrón. Pues me ha metido una hostia. Oh, le di. No contaba con darle. Lo silencié. Ahora soy yo el que retrocede. Ah, mierda. Me ha contado el... Bueno, da igual. Como solo me puedo hacer ataques normales. Ah, pues mira. La verdad es que me da pena hacer las peleas en plan bien. Y que no podáis ver a algunos de los jefes. Me estoy empezando a sentir demasiado preparado. A pesar de que ha habido todavía... Ha habido unos cuantos bosses. Los elementales y tal. Que me han dado guerra. Sobre todo los primeros que les hacía cero de daño. Pero empiezo a pensar que... En esta zona en concreto está claro que hemos llegado... No sé si antes de lo que pretendíamos. Si hemos llegado a un orden raro. O simplemente... No debería tener un arma matademonios tan pronto en el juego. Pero bueno. Otra cosa que nos abre... Una sala de la cantera. Me voy a curar. No quiero ir tan bajito de vida. Todavía me puedo pecar de orgullo. Y morirme. Voy a hacer otro save state. Hasta que encuentre otro... Punto de guardar. Ahí hay otra cosa... Otra cosa, Chris. Toma. Vaya una señora hostia. Estos bichos me pueden tirar maldición. Así que está bien que haya conseguido el arma... Antimaldición. Digo el arma. El objeto que me cura maldición. Mirad las piernas. ¿Puedo abrir esa puerta? Esa puerta la puedo abrir. Me podría alargar si quisiera. Pero esta es una de las pocas zonas del mapa... Que tiene demonios. Es una gran ocasión... Para entrenar el arma. Dabuten. Me ha ido bien. Me ha ido bien. Ha sido un combo bastante guay. Otra angelic bayan. Me voy a esperar a que me baje el riesgo. ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Me lo curo? No. ¡Hostia! Me puedo comer un hechizo y morirme. Vamos a jugar a que eso no pase. Creo que estaba en enchanter... No. No. He dicho que no. En sorcerer... No. No lo aprendí. Enlightened... Psycho Drain... Heracles... Drainmine... Gaia Strike... Anuler. Esto es lo que quiero hacer. Eso sí. Tengo que silenciar al canijín que queda. Para que esto me proteja de verdad. Porque él me metía silencio con una magia. Ah, mira. Me he protegido de un Tarnish. Cabrón. Ah, qué cabrón. Se ha teleportado. Ahora sabéis por qué... Me enseñan el hechizo Teleport. Eso lo hace en su pelea con él... Si no le matas de primeras. Tengo que curarme, eh. No puedo estar así. Porque este cabrón ahora mismo... Me tira una magia y me destroza. Uh, qué fallo. Buena. Que el impacto haya estado... Me va a permitir acabar esto más o menos bien. Los liches no tienen mucha vida. Aunque esquiven bien. Habrá un cofre aquí. Alphys. Esto es un agarre para armas. Para lanzas. Pushpaka. Ya veremos lo que hace. Grimorio Tardif. Reduce la agilidad del enemigo. Y esto... Hostia. Esto es del... De la bodega. Madre mía. Va a ver que volver a la bodega. Ya estamos llegando a la fase del juego... En la que revisitar zonas antiguas... Es de interés. Vale. Pues ahora ya sí que nos tenemos que ir... Se me he vuelto a caer en esta mierda. Ahora ya sí que nos tenemos que ir a... A la zona esta. A la puerta azul que dimos. Espero que no haya nadie ahora donde el boss. Sería un puto coñazo. Voy a hacer otro save state por si las moscas... Hostia puta. Hijo de perra. A ti te mato yo. Darme me has dado. Pero la hostia la llevas. A ver si puedo irme sin que me tiren... Magias y mierdas. Estoy por meterme un magic ward por si las moscas... No. Me consigo escapar por rango. No es lo malo de volver por salas donde antes había bosses. Y me voy con 50 de riesgo. Vale. A ver si puedo guardar. Hostia puta. Un elemental de oscuridad. El primer elemental cuya primera aparición... No es como boss. Porque creo que es su primera aparición. Hombre. Creo que tiene una aparición como boss. No, espérate. Bueno, quizá tenga una aparición como boss. Pero va a ser más adelante. De todos modos es un phantom. Vamos a estrenar cierta cosita. Bien. Este es el Spirit Search de oscuridad. Vale. Ya habéis visto que todas las magias... Ahí va. Me lo va a volver a hacer. Por idiota. Quería abrir el menú y cambiar de arma. Ya habéis visto que todas las magias tienen una versión de área y una versión de proyectil. Vale. La bola de fuego, el Vulcan Lance... Son versiones de proyectil. Y el Flame Sphere, el Gaia Strike... Son versiones de área. Pues luz y oscuridad no son una excepción. Me voy a meter una cura. Hacerlo desde el menú es un poco más coñazo. Como veis, más rápido hacerlo con los comandos rápidos. Hostia, ¿me curo menos con este arma con tanta afinidad a la luz que con el espadote? A lo mejor es que el escudo también tiene afinidad. ¡Qué raro! ¡Qué raro es este combo con el martillo! ¡Cabrón! ¡Cómo esquiva! Meteoro de nivel 1. ¿Será cabrón? Me puede matar. No. Fallé. Me destroza, que sí. Me destrozó. Me cago en mi vida. No puede haber uno sin... Un capítulo sin muerte. Pues nada, muchachos. Os veo en un momento. Estamos de vuelta. Esto es muy difícil. ¡Qué cabrón! A que me mata de una. No me he puesto una magia que me proteja de esta mierda. A que me mata de una. Pero esta vez he hecho un save state. Hola, amigos. Podría haberlo hecho cuando tenía el riesgo en uno. Esto no es que haya hecho corte, ¿vale? Es velocidad real de cuando uno guarda con F1 y carga con F3. Podría haber hecho el save state a uno de riesgo y con el equipo bien puesto. Aunque ahora que lo pienso, igual me enfrento a él con él. Meteor. Es que creo que es la magia oscura de área. Pero no, no, no. La magia oscura de área era otra. ¿Meteor es de impacto? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo la menor idea. ¿Con qué me puedo proteger del meteor? Impact Guard no va a ser, porque no es daño físico. Es un hechizo. Pero no es de tierra. Es que la de tierra es... Es Gaia Strike y Fireproof es de... Hostia, ¿va a ser esa la diferencia entre el Impact Guard y el Absorb Damage? Entre daño físico y daño no... No, pero es que lo otro era daño no mágico. No tengo ni la menor idea. Voy a intentar no morir. Y si él me intenta matar, pues le digo que no. Lo que sí que puedo hacer... Es meterme el Grimorio de Intensito. Y meterle a lo mejor el... No, el Drain Mine no me va a servir. Psycho Drain no lo tengo en rango. Pues significará que tampoco están en rango de Enlightened. No, el Enlightened es para mí. Bueno, esto me va a aumentar la defensa física... Mágica, ¿no? En teoría. Qué cabrón. Me lo va a hacer nada más llegar. Me lo va a hacer nada más llegar. Lento. Hostia, me ha hecho muchísimo menos daño, la verdad. Qué cabrón. Bueno, es el Dark Chan. Me da menos miedo. Joder, estoy fatal. No lo puedo silenciar. Quieto, parado. Ahora es cuando me curo. Además me he subido la Inte. I have the high ground. Que ahora no le hago daño. Je, 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 je. Parece que al principio cuando atacábamos desde abajo... ...teníamos una animación diferente que ahora. Mierda. Me mata. Me mata. Ni cago en mis muertos. ¿Se me ha pasado el bufo de inteligencia? No lo recuerdo. Vamos a ver si lo podemos matar con magia. Vamos a ver si lo podemos matar con magia. No estamos en rango. No tengo nada más así que vaya a ser útil ahora. Bueno, voy a tirar esto porque por qué no. Si no está en rango de mi Spirit Surge, yo no estoy en su rango de su Dark Chant. Ahora sí que lo estamos mutuamente. 76 es el punto de mayor alcance. Meteor a nivel 1. Lento. No debo de dejar que me suba el riesgo. No voy a drenar casi nada a no ser... ...que le baje la Inte y con ello la defensa mágica. Y el ataque mágico. No parece que le vaya a hacer nada. Voy a intentar sacarle los MPs... ...de otra manera. Con el Mind... No, con el Mind Assault no. Con el Game Magic tiene que ser. Con el Mind Egg se los puedo vaciar. Y con el Game Magic los voy ganando yo. Ah, mierda. Me equivoqué de botón. Ya que veía que no entraba... ...he dicho, por lo menos le quito mana. Me mete mucho daño... ...cuando me sube el riesgo. El riesgo afecta mucho a la magia. Más de lo que pensaba. Entonces me tengo que bajar el riesgo... ...o me volver a matar con un Meteor. ...a ver... ...esto hemos dicho que no. El Heracles no va a servir de nada. Creo que ya he usado los sellos que me sirven de algo aquí. Digo, los Grimorios que me sirven de algo aquí. Ah, mierda. Es verdad que me he cambiado los combos. Venga. Esta vez sí, joder. Uf. Save State. Esto es llave de hierro. Guay. La llave de hierro nos ha abierto un montón de puertas, literalmente. Bueno, las que nos quedan para abrir, realmente. ¿Esto a dónde da? Esto dará, a lo mejor, a una de las murallas... ...con las que podíamos conectar... ...desde el centro de la ciudad y que no entramos. Aquí hay hombres lagarto. Ok. Parece que son comunes en los muros de la ciudad. Sacamos la Siegfried. Esto nos protege... Ah, por cierto, el esto nos protege un montón contra bestias. Pero bueno, no nos sirve de nada contra estos cabrones. Nos da protección de Blunt. Esto creo que es lo más útil aquí. Porque estos cabrones suelen llevar más de filo o perforantes. Llevan lanzas o espadas. Qué duro. No, tengo que cambiar de combos. No me sirve de nada intentar hacerle daño a los PM y a estos cabrones. El Impact Guard me puede ser útil, no obstante. Ah, no, pero eso es... A ver, aquí que le pongo Raging Egg. Game Life me lo puedo poner, técnicamente. Les puedo poner el Snake Venom. Parálisis Pulse. Puede ser lo más útil ahora que lo pienso. Uh, qué lento es. Parálisis Pulse es inmune. Qué duro, se han hecho. Mira el escudo que lleva. La espada no la reconozco, pero ese escudo es muy bueno. Me imagino que la espada también debe de serlo. Blade Glove. Y Verabulb. Estoy por meterme un... Un Verabulb, de hecho. Solo tengo dos. Pero no quiero tardar mucho. Quiero poder llegar a un punto de guardar y guardar de una vez. Este capítulo se me va a ir mazo de largo. Estoy tardando un cojón en grabarlo. Eso ya, desde luego. Entre haber muerto unas pocas veces y que me crasheara el emulador. Perdió muchísimo tiempo. Uh, qué mal. Hay que mantener la distancia. La buten, que no hayamos fallado el golpe. Ese escudo también es buenete. El martillo de mano que lleva no sé qué tal será. Pero ese escudo es guay. Creo que voy a salir... A ver si esto me lleva a zona ya explorada. Sí, al Town Center East. Pues voy a salir por aquí. Y ya guardo en el centro de la ciudad. Y seguiremos explorando. Espero salir a una zona sin enemigos. Parece que sí. No oigo pasos. Esto tenías el punto de guardar aquí. Sí. Bien. Pues nada, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os lo hayáis pasado bien. Sobre todo viéndome morir una y otra vez. Hemos matado un montón de demonios y entre ellos se nos han presentado muchos como bosses. Realmente Boss solo era uno de ellos. Pero no nos han presentado mucha lucha. Eso significa que el arma que nos hemos hecho para matar demonios es la polla. Aún así ya hemos visto que un simple elemental con una magia de área nos sigue reventando la vida. Especialmente cuando se trata de una magia cuyo elemento no conozco. Así que no me podía defender contra él. Tampoco lo he intentado. Realmente podría haberme puesto un Demon Scale. Haber visto si eso me protegía. Pero bueno, me he pecinado un poco. Y me he bloqueado ahí. He muerto más veces de las que debería. Pero bueno, nos quedamos aquí en la fuentecilla reposando. Y nada. Seguiremos explorando. Podéis decirme vosotros si queréis que explore alguna zona concreta. Porque hemos dejado mucho abierto. Puedo seguir por la muralla que hemos entrado. Puedo meterme en alguna de las otras áreas que hemos visto a principio de... Vamos, más a mitad del capítulo. Que hemos dejado algunas por abrir. Puedo seguir explorando las minas o el Iron Maiden que hemos dejado mucho por ahí sin explorar. Volver a cualquier sitio donde ya tengamos llave. Aquí se nos abre un poco el juego. Entonces si tenéis alguna preferencia me lo decís. Y si no, yo voy a seguir por donde estábamos ahora. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos veremos en el próximo episodio de Va Grande Historia. Aquí en Reddask. Hasta entonces amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.